Para los padres siempre es un desafío tener suficiente tiempo, dinero y energía para llevar adelante una familia con hijos. ¿Y qué si solamente hay uno de los padres? ¿Y si el que queda solo al frente del hogar es el papá? Esto es Más en Familia. Soy Raquel de Cornichuc y los invito a que se queden con nosotros en este espacio para compartir experiencias prácticas positivas de la vida familiar. Estamos en Más en Familia y en esta ocasión tenemos invitados muy especiales. Está con nosotros la familia Montiel, Alejandro y sus dos hijos. Bienvenidos los Montiel aquí a Más en Familia. Gracias. Alejandro, ¿a qué se dedica? Bueno, trabajo en la Universidad de Montemorelos en el departamento de Saúl, es el comedor universitario. El servicio de alimentos de la universidad. ¿Y qué hace específicamente? Allí hay mucho trabajo, estoy segura. Sí, hay mucho trabajo. Ahora estoy encargado del área de lavado de losa y de ollas. Y pues tengo varios muchachos de prepa y tengo varios muchachos universitarios. Así que de alguna manera lidera al grupo de estudiantes que está a cargo de que todo lo que esté en el servicio de alimentos esté limpio. ¡Guau! ¡Qué desafío! Y tenemos a sus dos hijos, Alexander. ¿Qué edad tienes, Alexander? Tengo 22 años. ¿Sí? ¿Y qué estudias? Estudio Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones aquí en la Facultad de Ingeniería. ¿Y en qué año estás? Pues ahorita estoy cursando el quinto semestre, el tercer año. Estás en la mitad de la carrera. Sí. Más o menos ahí. Estoy más afuera que entro. Un poquito más allá. Sí. Muy bien. Muy bien. Bienvenido, Alexander. ¿Y tú cómo te llamas? Pues yo me llamo Brian. Brian. ¿Y cuántos años tienes, Brian? 15 años. 15. ¿Y qué estudias? En la preparatoria. ¿En qué año estás? En segundo tetra, cuando quieras ser grande, quiero estudiar medicina. ¿Quieres estudiar medicina? Ya lo dijiste. Ya lo decidí. Fantástico. Y esta es toda la familia. Pues sí. Ustedes son toda la familia. Una familia de hombres. Yo casi me puedo sentir bien hablando con caballeros, porque en mi propia familia he tenido cuatro hombres, un esposo y tres hijos. Pero ustedes son todos, todos aquí. Pues sí. ¿Cómo definiría Alejandro a sus hijos? Pues yo creo que le hacen honor a sus nombres. Ajá. De hecho, cuando nacieron les puse un nombre con el sueño de que fuera así. Alguna identificación. Alexander tiene dos nombres. Alexander Levi. Levi. Lógicamente, Alexander es semi judío del origen. Sí, claro. De hecho, de ahí se fue griego y demás. Griego, ajá. Y Levi, pues es hebreo. Sí. También es griego. De hecho, aunque los hebreos usaban también el término Alejandro, pero significa lo mismo, defensor o el fuerte. El fuerte. Y el otro es apegado, entonces el de él es defensor apegado, pensando en que él pudiera depender de Dios y defender las cosas de Dios a través de sus habilidades y acciones. Qué interesante. Así que así lo pensó en el nombre. Y tú lo asumiste, Alexander. Sí sabes. ¿Sabías eso? Sí. Que eran los sueños de tu papá. Pues uno de pequeño siempre es curioso de saber el significado de los nombres. Claro. Y entonces de pequeño ya sabía qué significaba mi nombre. Qué significaba tu nombre y te identificas con ello. Pues sí me he dado cuenta que la parte esa de defensor sí me da como esa tentación de como proteger o ayudar. De cuidar a los demás. Qué bueno, qué bueno. El nombre es muy significativo. Así es. Sí, claro que sí. Y a Brian, ¿cómo lo describiría? Igual, de hecho su nombre es Brian Sahir. Sahir. De hecho, Brian es Celta, pero tiene un significado interesante que también va con defensor, pero no es totalmente, es con fortaleza. De hecho, el otro es defensor y fuerte, el fuerte. Sí. Pero el de Brian es más hacia ese tono, el fuerte, pero Sahir significa prudente. Entonces, el fuerte, prudente, pensando en que él cuando hiciera las cosas pudiera ser un instrumento de Dios, de fortaleza. Muy bien, pudiera tener sabiduría. Igual que fuera cauto, que fuera fuerte y que fuera hacia allá con esa valentía. Y curiosamente así lo hace. Entonces, para mí lo defino. Muy bien, sí sabía desde chiquito que ese era tu nombre. Sí, sí, sí. ¿Y sabe usted cuál es su nombre? El mío significa oveja. Es muy importante conocer los nombres y el significado que puede tener. Y es muy bonito que los papás piensen, no solo porque suena lindo o queda bien con un apellido, sino porque le estamos transmitiendo un deseo de un rasgo de carácter. Y ustedes, chicos, ¿cómo definirían a su papá? Pues veo que él, al igual que su nombre, que es Alejandro, es fuerte. Es fuerte, sí. Es, este, como se dice, perseverante. Ajá, claro que sí. Y muy inteligente también. Bueno, ¿tú le pondrías esos mismos calificativos? ¿Agregarías alguno más? Pues sí le pondría los dos, pero también agregaría uno. A ver. Como, no sé, ayudador. Ayudador. Bueno, pero esta es una familia llena de virtudes. Qué hermoso pensarlo así. Alejandro. Gracias. En el momento en que usted quedó al frente del hogar solo, ¿qué tuvo en cuenta a la hora de tomar las decisiones? Lo primero que hice cuando vi la situación fue, como siempre, el hecho de hablar con Dios. Sí. Así que le pregunté qué tenía que hacer. De hecho, yo no nací en la iglesia adventista. Fui criado de otra forma. Pero conoció la iglesia, conoció a Dios, conoció su santa palabra y se dio cuenta que ese era un momento donde el conocimiento propio no alcanzaba. Necesitaba sabiduría externa. De hecho, siempre he sabido que no puedo hacer las cosas yo. Claro. De hecho, aceptar la iglesia adventista fue complejo porque Dios me indicó y me trajo. Y yo le puse peros, pero me trajo a esta iglesia. Y qué bueno que fue sensible al llamado de Dios. No crea, fui medio necio porque no le quise hacer caso mucho tiempo, pero Dios me insistió. Sabiendo eso, cuando enfrenté esta situación, yo no tenía de otra. O sea, si yo no lo hacía así, yo he visto que cuando hago las cosas yo, me equivoco. Salen mal. Sí. Y salen mal de verdad. Y muy mal. ¿Usted se ha dado cuenta que eso le pasa? A mí me pasa muchas veces. Sigamos en Más en Familia para conocer a la familia Montiel y cómo Dios les ayudó a superar la crisis. Ya volvemos. Aquí estaremos. Gracias. 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 Hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos en Corto. Y aquí estamos con la familia Montiel, en Más en Familia, tratando de conocer cuál es el secreto de que una familia de varones pueda ser feliz a pesar de las crisis y las vicisitudes. Usted nos decía, Alejandro, que cuando quedó solo al frente de la familia le pidió a Dios que le orientara para saber qué hacer. Así es. ¿Qué decisiones tomó? Bueno, la pregunta era qué tenía que hacer y dónde tenía que ir. Ok. Así que empecé a ver las opciones, posibilidades y pues Montemorelos fue la dirección que Dios me dio. No, pero hablé con mis hijos. Es decir, ¿por qué eligió Montemorelos? ¿Por qué pensó usted en Montemorelos? Usted, antes de consultarle a sus hijos, ¿en qué sentía que le podía beneficiar? Yo pensé en su educación. Fue lo primero que yo pensé. Ok. La educación de los hijos. Es un lugar donde puedo ir. ¿Qué edad tenían los niños? Bueno, él tenía quince. Quince. Catorce, casi quince. Catorce, quince. Casi estaba rodeando los quince y él en los siete. Los siete. Así que tenían un adolescente y un niño que tenían todo el proyecto educativo por delante. Así que el primer asunto es, vamos a ir a un lugar donde los hijos puedan tener educación y cristiana. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué les pareció a ustedes de entrada la idea de venir a Montemorelos? ¿Conocían el lugar? ¿Sabían de la universidad? Pues de pequeño yo la conocía porque mi papá aquí estudió su carrera. Ajá. Entonces yo de pequeño veía el ambiente y decía, yo quiero estudiar aquí la prepa, quiero estudiar aquí en la universidad. Así que lo mirabas como algo atractivo hacia el futuro. Una vez que llegaron aquí, ¿cómo fueron, digamos, consiguiendo una rutina, un ritmo de vida, una organización en su familia? Pues a lo mejor nunca hemos tenido una rutina de rutina. O sea, siempre en lo personal yo me he divertido en muchas cosas. Pareciera pesado. Sí, es pesado el trabajo, pero con mis hijos es divertido. Ah. Y hacer las cosas realmente ha sido más divertido. ¿Qué cosas hacen juntos, divertidas? Pues... Ya les da risa. Antes de poder contarme. Es que a veces no es tanto como llevarnos el padre e hijo, a veces nos llevamos como amigos. Muy bien. Entonces la situación se hace como más relajada. Exacto. ¿Y qué cosas hacen juntos, Brian? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pues a veces jugar. ¿Jugar? ¿A qué? Puede ser en la compu o empezamos, no sé. A veces deportes. Deportes. Ajá. O hacer travesuras. Así que, es decir, miran el lado atractivo, interesante de la vida, haciendo cosas juntos. ¿Y cómo se organizan para atender las cosas de la casa? ¿Quién hace qué? ¿Tienen responsabilidades asignadas? ¿Son expertos en algo? Sí, sí hay responsabilidades. De hecho, les pongo, a veces no las hacen, pero ahí estoy. Así está. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero ahí vamos, o sea. Sí, sí. De una otra forma, ahí vamos. Cuando uno no hace una cosa, el otro la hace. El otro la hace. Alexander, ¿qué cosas prefieres tú hacer en la casa cuando te toca algunas responsabilidades? Ah, me gustaría cocinar, aunque no me sale tan bien con mi papá. Ajá. ¿Y qué tipo de cosas te gusta guisar? Ah, bueno. Los que más me gustan y los que más me salen bien son postres. Ah, qué bueno. Yo soy de los postres también. Sí. ¿Y quién cocina lo salado? Las cosas saladas. ¿Tú? Yo cocino las dos cosas. ¿Tú cocinas las dos cosas? Yo cocino de todo. Sí, fantástico. Este, a veces se piensan que los hombres no deberían cocinar y eso es un regalo poder hacer. Pues a mucha gente que lo ha probado le guste. Qué bueno, fantástico. Y la limpieza de la casa se organizan, el lavado de la ropa, ese tipo de tareas también tienen una organización para ello. Alejandro, ¿usted le ha inculcado también en ellos el valor de trabajar para conseguir dinero? Digamos, ¿cómo hace para mantenerlos ocupados, para que estén ocupados? Porque usted trabaja mucho, los chicos estudian y qué hacen con su tiempo. De hecho, lo que nosotros hemos hecho, y tal vez ha sido parte de nuestra dinámica, es platicamos. Yo a ellos les digo a veces cómo están las finanzas, lo que tenemos, lo que tenemos que enfrentar, cómo lo vamos a hacer. E incluso los dos lo saben. Si no le echan ganas, pues lógicamente búscale porque no te voy a apoyar. Muy bien, así que hay como reuniones familiares para considerar los asuntos que son diarios de la organización de la casa, de las finanzas, de las actividades a las que vamos a ir o no. Sí, de hecho ellos saben que hay una secuencia. La primera cosa, y esa es la prioritaria, no me interesa si está tirada a la casa o no hay comida o algo nos falta. Lo prioritario es nuestra relación con Dios. Ok. O sea, entre nosotros hablamos, oramos. Si alguno sale corriendo algo, ya oraste, ya estudiaste, ya leíste. Ellos ahorita ya son responsables de su vida espiritual, de diezmar, de ofrendar, de si hay un trabajo, ellos sepan cómo hacer las cosas y veo y me da gusto cuando lo hacen, ¿no? De ahí eso es lo primero. Incluso en la comida, ellos saben, o sea, evitamos la carne en todos los sentidos por lo mismo y no solamente es por lo que sabemos, sino es por salud, es por rendimiento, es por ejercicio, es porque quieren de alguna forma estar bien. Entonces, pues tratan de implementarlo. A veces si tienen ganas de algo más, yo creo que no está peleado, ¿no? O sea, hay que balancearlo. Claro. Así que el que los hijos aprendan a tomar decisiones es un asunto importante en la formación de los hijos en la familia. Ha sido indispensable. Y usted lo ha tomado con mucha seriedad. Enseguida volvemos y vamos a ver cómo una familia puede sobrevivir y ser feliz en medio de las vicisitudes, enseñando a los hijos a tomar decisiones sabias. Ya llegamos. Hola, mi nombre es Timmy Patterson y desde cinco años tengo el placer de dedicarme a la cocina. Siendo chef, he podido entender mejor el plan de alimentación que Dios tiene para nosotros. Por eso te invito a ver semana tras semana Piedra, Papel o Cuchara, un programa de la industria de alimentos de la División Interamericana. Y Más Bienestar, que te enseñará cómo preparar recetas saludables para tus desayunos. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Seguimos en Más en Familia. Estamos conversando con la familia Montiel que nos estaban contando que usted, papá, le ha enseñado a los hijos, le enseña constantemente a los hijos a tomar decisiones. Eso es, usted lo considera algo muy importante en su formación. Así es. Así es, es prioritario, de hecho. ¿Qué tipo de decisiones toman? Prácticamente toman todo. ¿De veras? Alejandro, por ejemplo, ¿qué decisiones tomas? Pues desde que estaba en la prepa, papá me trataba de... O me decía, me explicaba de que yo fuera a hacerlo de inscripciones, todo el procedimiento que lo hiciera yo por mi cuenta, de que fuera independiente. Muy bien, muy bien. ¿Y te has sentido bien tomando decisiones? Pues a veces al principio es complicado porque te dice, te quedas así de, ¿qué voy a hacer? o ¿qué hago? o, papá, ayúdame, porque no sé cómo hacerle. Ok. Pues a veces al principio uno se acostumbra a ser dependiente, pero pues poco a poco uno va aprendiendo a ser independiente. Y Brian, ¿qué tipo de decisiones tomas tú, por ejemplo? Pues a veces, no sé, me siento un poco insegura y le pido ayuda a mi papá para que me ayude, no sé, a ir a hablar con las personas. Cuando tienes que hablar, ¿qué le digo? ¿Cómo hago? Muy bien. Ahora, ustedes dos, además de atender las cosas de la casa, de estudiar, ¿trabajan? Pues un tiempo por cuestiones financieras yo tuve que salir a colportar, regresé, pero como fue mi primera vez y como no se me da mucho porque mi forma de ser es introvertida, me costó un poco, apunté para regresar, pero yo no me alcanzó para ir para el semestre. Entonces fui a la fábrica de alimentos a solicitar trabajo y eso lo tuve que hacer yo por mi cuenta, como que dice. Es decir, tú fuiste solito a solicitar trabajo en la fábrica de alimentos y conseguiste trabajo. Gracias a Dios, sí. Ajá. ¿Allí trabajas? Ahí trabajo en donde se produce la soya. Sí. Ya llevo ahí dos años y estoy ahí ya como empleado de la fábrica de alimentos. Muy bien. ¿Y cuántas horas trabajas en el día? Pues ahí ya es un trabajo completo, es jornada completa, ocho horas. ¿Y cuál es tu horario de trabajo? Pues los primeros dos semestres estuve en turno de noche. ¿Qué significa? Trabajaba de nueve de la noche a cinco de la mañana. A cinco de la mañana. ¿Y en qué hora ibas a clase? Mis clases son en la tarde, de una a siete. ¿Y en qué hora dormías? Dormía de, en lo que llegué a mi casa, como cinco y media, seis, hasta las doce, más o menos, del mediodía, toda la mañana. ¿Y en este momento mantienes ese ritmo? Este semestre, como aprendí a hacer las cosas, se puede decir que me subieron de puesto. Ajá. Entonces ahorita me tienen controlando lo que son las máquinas, todo eso como responsable. Y mi horario ya me lo pasaron al turno de la mañana. Estoy de cinco de la mañana a una de la tarde. ¿Y de allí te vas a clases? Y de allí llevo mi ropa, todo me cambio y a clases. ¿Lo que ganas? ¿Colabora con la economía de la familia? ¿O puedes hacer con eso lo que quieres? Pues, una parte, pues yo tengo que mandarlo a la escuela. Se va a la escuela. Muy bien. Pagas tus estudios, lo que te corresponde a ti. Sí. Y ya otra parte, porque sí me queda un poco, eso lo quiero para mis cosas. Muy bien. Para tu ropa, tus gastos, libros, etc. Y de ahí algún, lo que queda de repente, pues, bueno, para la casa, lógicamente. Muy bien. Y si todavía queda algo, es parte del presupuesto de la casa. De modo que entre todos hacen que la casa funcione. Y tú, Brian, ¿en qué trabajas? Pues, yo trabajo también en alimentos. Consigui trabajo porque mi hermano me ayudó, me dijo, le dije, quiero trabajar y fui a hablar allá en Alinsa. Muy bien. Es donde hacen los alimentos congelados. ¿Y qué haces con los alimentos congelados? Estoy en el área de empaque. Muy bien. Empacamos todo lo que es hamburguesa, deshebrada, todo ese tipo de alimentos. ¿Y cuántas horas trabajas al día? Cuatro horas de ocho a doce de la tarde. De la mañana. De modo que trabajas en la mañana, luego vas a la escuela y en la noche haces las tareas. Sí. Están muy ocupados. Es una familia muy ocupada. Cuénteme, ¿cuál es la clave? ¿En dónde piensa usted que radica el secreto de que una familia como la suya funcione, funcione bien? Yo creo que es la relación con Dios. Esa relación, de hecho, le digo a ellos, Dios es amor y nuestra relación de amistad de familia, más que de hijos, de amigos, de compañeros, de hacer todo, pues debe estar centrada siempre en qué estamos haciendo para Dios, cómo reflejamos el carácter de Dios en nuestras vidas. Y entonces, en base a eso, todo lo demás tiene que dispersarse. Servicio, trabajo, compañerismo, amistad, incluso ellos, les he dicho, incluso el noviazgo, ¿no? Hay una etapa y tienen que fijarse porque no es necesito a alguien para mí, es yo necesito compartir lo que tengo a alguien y entonces suplir, tal vez, alguna necesidad de alguien. O sea, no es qué me pueden dar, sino es qué puedo dar. ¿Cómo lo viven ustedes, muchachos, esa relación con Dios diaria, cotidiana? ¿Qué significa para ti? Tania, papá, he visto que a veces uno no se da cuenta de cómo afecta o cómo influye uno hacia los demás, pero cuando las demás personas te dicen de no es que por ciertas palabras o porque me dices ánimo, haz esto o no dejes de orar o regresa y uno no se da cuenta, pero los demás se dan cuenta y no lo dicen, uno se siente lindo en poder ayudar a las demás personas por tu forma de ser cuando te fueron educando desde pequeño. Tal vez muchas veces no nos demos cuenta y uno diga, pues yo no siento que tenga una muy buena relación con Dios o que sea la gran persona, pero en lo pequeño me doy cuenta que podemos ayudar a las demás personas y las demás personas lo aprecian mucho, lo valoran mucho. Cuando uno tiene a Dios en la vida de uno, eso se nota y trasciende en pequeños actos cotidianos como los que dices. ¿Qué significa para ti, Brian, la relación con Dios? ¿Es muy cercana? ¿Estudias tú solo la Biblia? ¿Hacen culto en la familia? Pues de vez en cuando sí, sí estudiamos en la Biblia. Igual yo estudio a veces la Biblia y busco entrar de la lección. Muy bien. Eso sienten ustedes que les da la base para poder tomar todas las otras decisiones. Es que de hecho es lo que les he dicho, o sea, sin oración no podemos hacer nada. La oración es la relación con Dios. Ahora, la oración yo les he enseñado a hacerlo de distintas formas, no necesariamente llegar a arrodillarse. O sea, a veces pareciera, algunos piensan, es que tienes que sentarte. No, son adolescentes, son jóvenes. Uno puede orar mientras va en el camino. Yo lo fui, sí. Incluso cuando estábamos hablando, yo le decía, cuando estábamos jugando, es esa relación con Dios mantenerlo. Si estoy jugando fútbol, si está en básquetbol, o sea, es reflejar su carácter. Claro que sí. Si no lo puedo hacer así, o sea, entonces no tengo nada. Claro. Quiero agradecerles por haber compartido con nosotros este espacio con ideas prácticas positivas. Y a ustedes les digo que la familia es lo primero y vale cualquier sacrificio. No hay nada mejor que las Sagradas Escrituras como nuestro mapa de ruta para tener una familia feliz en un mundo lleno de conflictos. Nos vemos en el próximo programa de Más en Familia. Más en Familia.